Buenas, 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 bienvenidos a nuevo, aquí Rambo, y vamos a impedir que los tíos salven a estos enclavos. Aquí sí, chicos, estamos en Chivarre y Chrisplay. ¿Por qué haces ese mismo sonido? ¿Qué haces? Que baile más tonto, imbécil, muérete. A ver, hay que matar, a ver, somos rojos, ¿no? Vale, hay que matar azules, porque no siempre los azules son los atacantes, ya que van por historias. Hay veces que tenemos que atacar al rey de Agatha y tipo de cosas, que Agatha son los azules. Bueno, a ver, coño, que están ahí. Vale, ok, soy un hombre de armas con mi equipamiento favorito. ¡Dios, Dios, qué hostia le he dado! Vale, ok, tengo el escudo duro y la luz de alba. Vamos, que tengo la combinación de duro, de ser muy duro, pero con mucho peso. A ver, vamos, ok. ¡Genial! ¡Perfecto! ¿Has eso bien bloquear? ¡Eh! ¡Dios, nos tiramos! ¡No, no, no! ¡Abanadme! ¡Joder, pero qué pasa! Le estoy volando la cabeza a todos los tíos, macho. Es que además es que estoy haciendo un ataque especial. Y si yo tengo la arma más poderosa del tío este... ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Ah! ¡A ver! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Vale, no debía hacerlo. Lo que más me gusta del hombre de armas es que tú puedes esquivar ahí con la V y en cualquier dirección. Lo que pasa es que pierdes aguanto. Eso es una putada, pero al menos está muy bien para hacer el río a los demás. Que eso está muy, muy, muy bien. Me gusta mucho. Vamos a ver. A mí me están salvando a los putos esclavos. Y a ver si podemos impedirles. Porque yo necesito... Coño, necesito un poco de tiempo libre para que los esclavos trabajen todo lo que es para mi comida. Todo lo que sea... Ese tipo de cosas. ¡No! ¡Ondas no! ¡Odio las ondas! ¡Odio las ondas! ¿Sabes por qué no me ha dado? Porque como es una espada larga, pues es justamente salo de aquí. ¡Eh! ¡Ah, tío! Venga, me has dado con... ¡Hijo puta! ¡Qué hijo puta! Vale, vale, vale. La verdad es que todavía no soy tan bueno, pero me gusta, me gusta mucho. Bueno, al menos he destrozado cosas. El hombre de armas, así por consejo por empezar, es... No vayas tanto a lo loco. Sé que un vanguardia puede ir a lo loco, pero a lo bestia. Porque con una espada larga puede dar a muchos objetivos, ¿sabes? Sin tipo de cosas. Pero, por otro lado, este no es tanto, no es tanto. Y claro, si esquivas mucho, llega un momento en el que tienes poco aguante. Y no puedes ni bloquear ya, ni esquivar. Vale, ok. A ver. Bien, perfecto. Muy bien. Perfecto. Como bueno lo de ese saludo, tío. ¡Saludo, ninja! A ver, ¿cómo está? ¡Eh, dañaba! ¡A mi no mo! ¡Homeiro! ¡A mi no mo! ¡A mi no mo! ¡A ver! Lo siento, lo siento mucho. ¡Eh, eh! Era sin querer. Era sin querer, señor. ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Que tengo poca vida! ¡A mi me! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Dioooos! ¡Me encanta el lucido de alma! ¡Mi arma favorito! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡Dio! A ver, ven aquí, ven aquí. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ballesta! ¡Oh! ¡Qué lástima! Dios, es que es difícil enfrentarse contra un tío así. Vale, es fácil así. Pero, lo que pasa es que... ¡Han dado había un arquero y me estaba disparando ahí de aquí. ¡Eh, eh! Este es un tío como un historial rojo. Voy a disparar. ¡Je, je, je! Ese tipo de cosas puede pasar en la vida. Pero... ¡No! ¡Impite que primero se clavos! Ya no... Ya tengo que trabajar todo. A ver, ¿dónde están? ¿Dónde estaban? ¿Dónde está la gente? Defender... Eh... Otros esclavos. Que son del otro lado. ¡Eh! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Joder! ¡Me encanta apuntar a cabeza! Porque hace más daño. Vale, genial. Dos alqueros menos. ¿Qué haces? ¿Qué ha...? ¡Eh, eh! ¡Ay! Pensaba que eran otros. Yo pensaba que... ¡Joder! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Oh! ¡Oh! Iba a darle... Vale, vale. Entonces no es una patada, sino que es darle con el escudo, como un placaje. Bueno, al menos está bastante bien, pero... Pensaba que... Yo pensaba que iba a dar una patada. Con la F es dar una patada, pero parece que con un escudo, automáticamente, cambia la cosa. Vale, vale. Yo soy un poco más de defensa. Eso me gusta mucho. Es un hombre de armas especializado en defensa, la verdad. Porque, coño, es duro, este tipo de cosas, ¿vale? Es lento y que... Hombre, solamente en algunas ocasiones tengo que esquivar sí o sí, porque ya tengo un escudo durito. Con dos huevos. A ver. Vale, a ver. Este es... Este... Vale, ok, ok. Ese era... Ese era bueno, vale. Aquí. A ver. ¡Tú, tú, tú, tú! Vale, a por el que vamos. ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Era mi compañero! ¡Ah! Estoy todo loco. A ver. Eso... Eso ha sido culpa mía, ¿eh? Eso realmente... Eso lo reconozco. Ha sido culpa mía. He ido a loco. Es que soy un valiente. Peña. Valiente. Y que voy para allá. ¡Al mazo! El mejor sitio del mundo. A ver. ¡Ah! ¡Dios mío! A ver. A ver. Pero estáis... Son todos... ¡No, no, no! Quería hacer eso. ¡Oh, no! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Pfff! ¡Pukage! ¡Pukage! ¡Te vas a dar! Es que han venido ahí y me dijeron... Es imposible. Es imposible. A ver, tú. A ver. No, sí. Este le podemos hacer el lío. A tomar por culo. Ya está. ¿Qué tengo que hacer hoy, no? A ver. ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, gracias! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Hay que defender a... ¡Gracias, tío! ¡Ok! ¡Perfecto! ¡Ay! ¡Ay! ¡Va! ¡Va! ¡Va a todo... ¡Eh! Pues me ha cambiado automáticamente. Antes no existía lo de la tecla F1 para transportar. O ya te transporta automáticamente. La verdad es que no me gusta eso ahora. Parece ser... Pues no he pulsado el F1. ¡Qué raro! F1. ¡Todo! ¡Todo! ¡Eh! ¡Nanino! ¡Eh! ¡Eh! ¡A ver! ¡Ves! 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 ¡Ah! ¡Mano! ¡A ver! ¡A ver, tío! ¡Que me estás lia... ¡Ah! No, si me pasa el... No, es que el hombre se basa en eso. ¡Ah! ¡Que me parece! ¡Me parece lógico! ¡Joder! Es que... Es que... Claro, no sabía quién atacar ahora. ¿Un arquero ahí? ¿O el otro? No sé. Ese tipo de cosas todavía no sé cómo hacerlo bien. ¡Wow! ¡A ver, tú! ¡Eh! 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 ¡Vale! ¡Ese está muerto ya! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡O iba a matarme a mí! ¡O me iba a matar! ¡O le iba a matar! ¡Porque los dos íbamos a apuntar así! ¡Sí o sí! ¡Pero no está mal! ¡No está mal! ¡No está mal! ¡Bueno, al menos! ¡A ver cuánto vamos! ¡Tío, de dos! ¡Joder! ¡Oye, tengo un pin de 108! ¡Ahí va! ¡No sé si habré hecho algo! ¡No tengo ni idea! ¡No sé si alguien está manipulando! ¡Trrrrrrrr! ¡Muyo! ¡Vale! ¡Tú no, no! ¡Tú no, no! ¡Ah! ¡A ver, tú! ¡Tú! ¡Ah, vale! ¡Vale! ¡Se me está petando! ¡Ah, tío! ¡Se me está subiendo el pin! ¡Aguien! ¡Ugh! ¡Vale! ¿Quién va? ¡Ah, vale! Eso ha sido un sin querer Eso ha sido sin querer, ¿eh? ¡Vale, vale, vale, vale! Ahora sí es que... ¡Vale, ahora se me baja el pin! ¡Dios, qué raro! En fin No sé qué ha pasado ¡Se me ha petado! ¡Uy, qué bonito esa cabeza! ¡A ver, señor! ¿Qué es eso que tenés un... ¡Ah, vale! Pensaba que era un saco de... 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 De sándwich así Al estilo Sam Pero no, es... Es lo de Carcaj ¡Vale! ¡Vale! ¡Tú! ¡Tú! ¡Ve, pase! ¡Ve, ve! ¡Igh! ¡Claro! Vale Dar más... Más... Más larga distancia ¡Coño! ¿Qué te están aquí? ¡Ve! Ese tío No ha apuntado a mí Ese tío No ha apuntado a mí Ya lo habéis visto No ha apuntado a mí Así que Creo que Habrá tenido una coña impresionante De que haya así Mejor En casi matos normal Pero debía de estar muerto Ese tío merecía estar muerto Vale Ahora nos queda Defender al rey ¿Quién es el rey? Vale El mayor de todos Pero bueno A ver... ¡Joder! Dios, qué líos es ese Vale, a ver Señores ¿Dónde está? ¿Dónde está? El rey ¿Rey? ¡Ja, ja! ¡Rey! A ver ¡Rey! ¿Cómo está? ¡Su majestad! ¡Oh! ¡Jisus! Venga, a tope A ver ¡Hala, ala, a todos! ¡Ahí! ¡Oh! ¡Oh! Vale, gracias Bueno, a menos le hemos osado daño Vale, yo necesito recuperar ¿Eh? A ver Vale ¡Ah, Dios! Es que me pone dos nervios Este tipo de gente ¡Ah! ¡Venga, tío! Odio los arqueros ¿Pero cuántos arqueros se pueden poner? A ver Quiero saber cuántos arqueros ¿Cuatro? ¿En serio? Me parece Muchísimos Muchísimos Bueno, yo voy a seguir con esto Evidentemente Pero me parece Muchísimo Yo prefiero a los servidores españoles Que solamente sean dos arqueros Porque yo creo Que me parece más real La verdad Así que ¡Eh! ¡Eh! ¡Vevese! ¡Inome! ¡Inome! ¡Ey! ¡Va! ¡Tú! ¡Tú! ¡Ah, tío! Vale Ok ¡Ah! ¡Ah! ¿Quién me ha matado? ¿Quién me ha matado? Perdona No sé quién me ha matado No tengo ni idea Bueno, en menos de 11 y 11 Así muertes No está nada mal Para empezar No está nada mal Vale Creo que el rey No ha subido No ha subido mucho tiempo La verdad La verdad No ha sido mucho Vamos a jugar Usamente un poquillo más Con este Hombre de armas Así Y ya está Todos felices ¡Ay, Dios mío! A ver Esta mina Esta mina Esta mina Cargando 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 Vamos a ver A ver No sé por qué estará tanto Vale, ahora Gracias A ver Voy a coger este Y Coger esto Por supuesto Muy bien Vale El juego va a empezar El chico ¿Qué? ¿Dónde está el 4? ¿Dónde está el 4? La gente No sale Es el 4 Esto es Esto es una referencia A Valve Sería Que no existía el 3 Y aquí No existe el 4 A ver Vamos a ver Coño A ver Ay, Dios mío Coño Ya está Hostia Yo no me esperaba Que iban a venir así De nada Así que Vamos a ver Regenerar vida Que es más importante Que es Qué susto Joder Qué susto Qué susto Qué susto Ah, bien Esto no es arena Esto es refuerzos Genial, genial, genial Entonces es mejor para vosotros Así puedo jugar Todo el rato A ver Matar gente A ver Es que me está haciendo un lío Esto me lía un poco A ver Venga Ahí no me ha dado Ahí no me podía haber dado Venga Dios Entonces Es así que ha sido bueno A ver FF Multiel Nivel 45 Son de los mejores Que hay en afu Son de los mejores Creo que nivel máximo 50 Así que Forzaos Llegado a lo que puede cambiar Madre mía Ese sí que es un Bestias Ah Oh Ese, ese, ese Hidro loco Vale Me ha parecido lógico Ok, ok Joder No sabía que haría un tío Coño soy el segundo así de la nada Bueno, vale ¿Por qué no? Vale, ahora soy el tercero Porque Joder No estoy No estoy asombrado así A lo que estoy tanto Pero bueno Pero eso sí Cada día me estoy mejorando un poco A ver Vamos Ya perderá el aguante Ya perderá el aguante Ya perderá el aguante ¿No? Vale Es que Incluso iba a haber tres No Es que es difícil En Chivalry Si te cuenta con tres Es que es Casi Difícil de ganar ¿Qué coño Ha pasado? Vale 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 Vamos ¡Oh, mira, mira! Aguante Tío Me has matado ¿No? Dios Me están matando Mis amigos De nada No, no No es culpa suya Es que Es que Aquí respawnean Ah Vale Me gusta mucho Lo de atacar Y con el giro ese Macho Me gusta mucho Hacer el giro ese ¡Ay, coño! Tío Me vas a ir No sé qué Me ha dado un golpe Y para que no pueda bloquear El tío ese En fin Además de que Eh, tío Está un poco desescribido En mi opinión Porque todos tienen Un nivel bastante Coño De No sé Demasiado Me parece Demasiado Me parece Aunque sea El número de jugadores Vale, pero También hay que reconocer Que hay gente que Coño ¡Uy! Menos mal Vale, a ver Que es que Un diferente nivel Cambia mucho A ver, a ver Me están matando La gente Vale Vamos a jugar Un poco más Y ya está Que si no Ya A ver Vale ¡Oh, Dios, tío! Me has dado No Cuchillo no Cuchillo no Por favor Vale, ok Vamos a A ganar Un poco de vida Que si no No podemos Oh Sé que hay un arquero ahí Sí, lo sé Vamos a cantar Señor de los anillos No sé qué ha pasado Parece que Lo han metido Por el culo Porque no se Seguieron ¡Oh, la, la, la! ¿Qué dices? Tú eres Gibipollas Francés De mierda Claro Aquí estoy Un servidor francés En fin ¡No, no! Vale Uno más Y ya está A ver ¡Aaah! Que esto es todo loco Esto es todo loco Venga, venga ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! 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 Ya perderá Ya perderá El El aguante ¡Oh! ¡Dios! ¡Dios! Es que él es muy rápido O sea, tío El arquero es rápido Eso ¡No, tío! Por favor Déjame ¡Eso! ¡Bien! Lo he conseguido Jódete Por cambiar el arma Puta ¡Aaah! Oh Ataque Emboscada Fallida A ver Dios Lo que me ha costado Eso sí No ha malo En ningún momento ¡Bua! Dios Combo Ahí leemos eso ¿Está sobreviviendo o qué? ¿Qué guapo, no? Vale Este es de nivel Joder, 41 El empegador Ney, no sé cómo se llame Además que creo que reconozco De O sea, unas partiditas ¡Meme! ¡Oh! ¡Oh! Gracias A ver ¡No mamá vivo! ¡No mamá vivo! A ver ¡Aaah! ¡Ataque de tal guardia! ¡Eh! 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 A ver Vale, ok Creo que aquí me he dejado los chicos Espero que os haya gustado muchísimo Así es, Chivarri Y hasta otro vídeo, Chivarri No está mal 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 No está mal